Nosotros con una de las voces que se está identificando en Nueva York Con una de las voces más lindas que tiene el merengue Y está con nosotros presentando su carta credencial Nelson L Mira La crema Con tu cara de yo no fui Me engañaste sin pensar Por amor yo te di Y ahora lloras sin cesar Con tu cara de yo no fui Me engañaste sin pensar Por amor yo te di Y ahora lloras sin cesar Aquella noche cuando te reconoces de a mí Aquella noche cuando tú reconoces de a mí A tu me diste cuándo estás Que se burla de de Que se que diste cuándo estás Que se burla de de ¿Quién tenía yo la cara? ¿Quién me diste tú la cara? ¿Quién tenía yo la cara? ¿Quién me diste tú la cara? ¿Quién tenía yo la cara? ¿Quién me diste tú la cara? ¿Quién tenía yo la cara? ¿Quién me diste tú la cara? Yo te entregué mi corazón Yo te entregué mi corazón Pero esa noche cuando tú me conociste a mí Pero que aquella noche cuando tú me conociste a mí No me diste con la cara, que te burlaste de mí No me diste con mi cara, que te burlaste de mí ¿Qué tenía yo la cara? ¿Eh? ¿Qué me diste tú la cara? ¿Qué tenía yo la cara? ¿Ja? ¿Qué me diste tú la cara? ¿Eh? ¿Qué me diste tú la cara? ¿Ja? ¿Qué me diste tú la cara? Mira, cómeme cariño mamá ¿Qué es lo que se mueve? Beso Beso que le La crema mamá Con tu cara de yo no fui Algo tú me diste No sé qué tiene tu boca Que me enloqueciste Yo te estoy muriéndome por dentro ¿Por qué te fuiste? Pero que aquella noche cuando tú me conociste a mí Pero que aquella noche cuando tú me conociste a mí Yo te entregué mi corazón Yo te entregué mi corazón Y tú me diste tu amor y me juraste pasión Y desde entonces te quiero y te llevo en mi corazón Y tú me diste tu amor y me juraste pasión Y desde entonces te quiero y te llevo en mi corazón Corazón Mira, pero no te comas el mambo para ti sola Dale un chien a él Quiero que se mueve Beso que le Remora Remora Esa noche cuando tú me conociste a mí Pero que aquella noche cuando tú me conociste a mí Tú me viste con la cara Que te burlaste de mí ¿Qué? Sé que viste con mi cara Que te burlaste de mí ¿Qué tenía yo en la cara? ¿Eh? Sé que me viste tú en la cara ¿Qué tenía yo en la cara? ¿Ah? Sé que me viste tú en la cara ¿Qué tenía yo en la cara? ¿Eh? Sé que me viste tú en la cara ¿Qué tenía yo en la cara? ¿Ah? Sé que me viste tú en la cara ¿Qué tenía yo en la cara? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? Sé que me viste tú en la cara